Hola amigos y amigas de Primero y Segundo Básico, ¿cómo están? ¿Les cuento algo? Estoy un poco nostálgico. El año pasado fui al campo y me encariñé tanto con una ternerita que la adopté. Delfina le puse. Miren esta foto. ¡Qué chiquitita era! Jugábamos todo el día y me dio mucha pena tener que dejarla ya. Aunque me dijeron que la iban a cuidar muy bien. Oye, pero no saben lo que me pasó. El otro día me mandaron una foto de la delfina. Pero no era la delfina que yo recordaba, no señor. Estaba muy grande y cambiada. Incluso... La verdad es que yo dudo que sea ella. Miren su nueva fotografía. ¿Por qué pasó esto? ¿Me ayudan? ¡Gracias! Soy Aref y esto es Aprendo TV. ¿Por qué mi ternerita cambió tanto? ¿Qué creen ustedes que le pasó? ¿Qué dicen? ¡Creció! Pero, ¿qué es eso de crecer? ¡Toda la razón! Delfina, al igual que nosotros y que otros animales y plantas, es un ser vivo. Y todos los seres vivos crecen. Esta es una de las cuatro etapas del ciclo de vida de un ser vivo. ¿Acaso ustedes han sido siempre iguales? ¿No es cierto? ¿Cómo son los niños antes de ser niños? ¡Bebés, claro! Tanto ustedes como yo fuimos bebés alguna vez. ¿Ven la foto de este hermoso bebé? ¡Soy yo! ¡Oh, sí! ¿Seguro ustedes sí también tienen fotos de cuando eran bebés? Y ahora están más grandes y fuertes. E igual que mi delfina que ya creció. ¡Ay, tan tierna que era mi delfina! ¡Yo la vi nacer! Entonces, mi delfina, como todo ser vivo, primero nació. Esta sería la primera etapa, ¿cierto? Los seres vivos nacen. ¿Qué etapa vendría después? ¡Ojo! Ya la vimos con el cambio que se produce en mi ternerita. Todos los seres vivos crecen. Si ustedes plantaran una semilla, la pusieran en un lugar donde tuviera suficiente aire y luz y además la regaran todos los días, ¿qué pasaría? ¡Exacto! Brotaría y crecería. Al igual que mi ternerita, que está tan grande. ¡Ay, perdón! ¡Uy, me está sonando el celular! Lo voy a apagar mejor. ¡Ay, no! ¡Miren! Me mandaron una foto del campo. Capaz que sea la delfina. ¡Uy! ¡No lo van a creer! ¡Mi delfina fue mamá! ¡Mamá! ¡Miren! Aquí está con su ternerito. Y al final ya no es una ternera. Creció y es adulta. ¡Ahora es una vaca! Y ahora está en la tercera etapa de su ciclo de vida. Reproducirse. Ya hemos visto tres etapas del ciclo de vida de los seres vivos. Estos nacen, crecen y se reproducen. Me dieron muchas ganas. Me dieron muchas ganas de jugar. Veamos si podemos identificar estas etapas en algunos seres vivos. ¡Genial! Momento de concurso. ¿Qué ven? ¡Muy bien! ¡Un pollito saliendo de su huevo! Y entonces, ¿en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra? Uno, nacen. Dos, crecen. Tres, se reproducen. ¡Bien! Esa es la primera alternativa. El nacimiento. Y en esta imagen, ¿en qué etapa de vida está esta cerdita? ¿Nacen? ¿Crecen? ¿O se reproducen? ¡Exacto! Si la vemos con sus crías recién nacidas, está en la etapa de reproducción. Dando origen a un nuevo ciclo de vida con sus chanchitos. Y por último. ¿En qué etapa de su ciclo de vida se encuentra este animal? ¿Nacen? ¿Crecen? ¿O se reproducen? Veo que es un caballo. Pero no está recién nacido. Ni tampoco es adulto. Al parecer, ha crecido un poco. Entonces, está en la etapa de crecimiento. ¡Excelente, amigos y amigas! Hicieron un gran trabajo. Pero esperen. Escucho por ahí que algunos dicen que nos falta recordar la última etapa del ciclo de la vida de los seres vivos. ¿Cuál era? Cierto. Es la muerte. Es una etapa triste y dolorosa, pero es inevitable y es parte natural de la vida. Esa es la última etapa del ciclo de vida. Ni siquiera puedo imaginar cuando a mi querida Delfina le llegue ese momento, aunque sé que un día pasará. Por lo menos, tengo el consuelo de que podré disfrutar a su descendencia. Gracias a ella comenzó un nuevo ciclo de vida, el de su ternerito. Ahora sí podemos aprender las cuatro etapas de los seres vivos. ¿Qué son? Nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¿Saben qué? Me dieron ganas de ir a verla y conocer a su ternerito. ¿Me acompañan? ¡Guau! ¡Miren qué lindo es el campo! Y aquí está Delfina con su ternerito. Gracias a ustedes aprendí que este ternerito no se va a quedar así para siempre, sino que va a crecer y se va a convertir en un toro. Y para despedirnos, recordemos el ciclo de vida de los seres vivos con una linda canción. ¡Vamos allá! Esto es para ti, Delfina, con todo cariño. Todos los seres vivos se encuentran en un ciclo. Nacen, crecen, reproducen y se van. Cuando esto pasa el ciclo vuelve a comenzar. Nunca se acaba, te lo digo al cantar. ¡Gracias por acompañarme, amigos! Nos vemos en la próxima semana. Soy Aref y estamos en Aprendo TV. ¡Gracias por acompañarme, amigos! 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 ¡Gracias!